Coge tu maleta y ven, ven para mi Cuba, coge tu mochila, agarra tu maletín, ven, ven, ven para mi Cuba, te invito a Cuba. Coge tu maleta y ven, ven para mi Cuba, ay mamá, coge tu maleta y ven, ven para mi Cuba, ven para mi Cuba, te invito a que conozcas Cuba. Venga a conocer mi tradición, la tierra del sol, la melodía, azúcar, café, tabaco y ron, un fin de semana en Varadero, no existe en el mundo entero, junto al diario similar. Si quieres bailar, te atropiqata, en Santiago o en La Habana, y jamás lo olvidarás.